Música Si es el toque está en la rosa en Valledupar Dicen que en el valle esto no atura el reflejo Nunca he recibido el perfume de un jardín Pero de esa rosa sería su jardinero Y como mi gana donde llegará el fin Mi preocupación es cuando te la primero Como no tengo rosa y en la primavera Probaré el arroz del jardín del Magdalena Música Sabrosa Música 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 Si es el toque está en la rosa en Valledupar Dicen que en el valle esto no atura el reflejo Nunca he recibido el perfume de un jardín Pero de esa rosa sería su jardinero Y como mi gana donde llegará el fin Mi preocupación es cuando te la primero Como no tengo rosa y en la primavera Robaría el arroz del jardín del Magdalena Música 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 Sabroso Música 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 Música